Tengan cuidado, que ese corito que traigo si tienen un pao, tengan cuidado con mi banda, tengan cuidado. Si tiene tumbado Pongan atención señores Que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo Tú te vas a contagiar Párense ya de su silla Ven a la pista a bailar Oye como dice el coro No se te vaya a olvidar Tengan cuidado con mi banda Tengan cuidado Que ese corito que traigo Si tiene tumbado Tengan cuidado con mi banda Tengan cuidado Tengan cuidado con mi banda Tengan cuidado Que ese corito que traigo Si tiene tumbado Tengan cuidado con mi banda Tengan cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tengan cuidado con mi banda, tengan cuidado Que ese corito que traigo sí tiene tumbado Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tengan cuidado con mi banda, tengan cuidado Que ese corito que... Buenas noches Ecuador, pues ya así como tú lo ves No está aquí mi bro, mi llave, mi ñaño Pues hoy me tocó a mí, así que bienvenidos a quedarse aquí en Banana Radioactiva Ya sabes, distribuye, comparte y comenta De una, y si por A o por B motivo hay alguna fallita aquí en Facebook Váyase a YouTube porque también estamos en YouTube Bienvenidos, bienvenidas pues esta noche voy a presentar a mi esposa No, ten fiel No, no, de una, ya me dio la primicia Pues hoy vamos a presentar a mi llavecita Ella es mi amiga, es mi amiga pero con derechos Sí, la hermosísima, preciosísima princesa Bebita Fiu Fiu, mi amor bello la britan y monta la yegua Buenas noches Ecuador, a falta de él tenemos que decirlo nosotros Claro Por supuesto Estamos completos Estamos completos, estamos los que somos y somos los que estamos Andro, Cachuplín y Sandy Lo extrañamos, no vamos a decir que no Si lo extrañamos a Eric Vicente pero si no puede venir no importa Lo que importa es que usted esté bien, eso es lo que siempre queremos para Eric Vicente Le mandamos un beso donde sea que esté Mentira, por ahí anda, ya mismo bien Sí, anda Se hace esperar Anda enamoradísima Eso es, eso es Ahora ya se perfuma, se corta las uñas Hasta por último se hace manicure como arroz moro así No, está bien que los hombres se hagan manicure Bueno, les decía que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Claro Si soy un pillo buena janta Vamos ya a meterle dientes, yo no robo por robar Si soy un pillo buena gente Es una granadilla pues Sandy No lo haga por favor Me gusta el espíritu navideño El espíritu navideño Andros están afuera, déjenos con la cámara ahí que lo están buscando Este, bueno, en todo caso En todo caso estamos súper contentos de poder estar con ustedes en esta noche maravillosa Lo decía, es viernes y el cuerpo lo sabe Todo en vivo Ya sabe, todo pasa en vivo Absolutamente todo Y usted tiene que Ahí aguantarnos un poquitito nada más ¿Verdad? Porque nos distraemos un poco La gente está como loca Sí, oye, están así como que Como que han probado y no lo han probado Ya O sea, mis labios Basta Así que bueno, pues nada Nos falta poquito ¿Cuántos días falta para Navidad? La plena que falta una semana Ah, pero días Uno, dos, tres, cuatro Seis días, siete días ¿No? Ah, es que yo no celebro la Navidad Porque a mí nadie me ha regalado Sí, usted dijo que le regalaban canastas Que le regalaban O sea, chico, porque a chiqui Ahorita no me vayan a dar una canasta La pena que chiquiira me anima a dar una canasta Porque la familia, la más humilde, bien pobre de mi familia Ah Venga a dejarme las canastas Bueno Si no me traigan el pavo imprimido Ay, por favor, impreso, querido Es imprimido, impreso Tráigamelo vivo que yo lo mato ¿Cuánto falta? ¿Nueve días este Andros? Para Navidad Estamos que quince, dieciséis Claro, faltan nueve días Para Navidad Sí, ¿cuál se dice? Sí, quince días No, nueve Nueve, por favor, monitore Estamos dieciséis Diecisiete, 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 nueve días Nueve días No Aprende que ni yo Que lo sepa, pues Diecisiete, 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 nueve días ¿Ah? Sí, sí Bueno, y se viene la Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Dijo Misael Eh, eh, eh Bueno, se viene la Navidad Y nosotros estamos también haciendo preparativos Nosotros quisiéramos saber cómo va a pasar la Navidad Nosotros no hacemos ni pavo, ni pierna, ni brazo Nada de esas cosas lo que nosotros sí hacemos es recordar la llegada del niño Jesús nosotros, bueno, oramos ese día y además si hay que leer un versículo bíblico, lo hacemos y aparte disfrutamos de un chocolatito con un pancito de páscoa llévame a comer a tu casa claro, sí, vente con tu gente ¿serio? somos 18 y la brita también va a estar ahí ya, somos 10 no, mucho tú y mis a él, nadie más ay, no sé pero huele así como un espíritu de duende, está así ¿por qué? porque ya llegó, ya está aquí haga frío o haga calor es como los heladitos, es hecho del parque ecológico haga frío o haga calor, brindemos un fuerte aplauso, recibámoslo como chévere hola bien fin de semana quiero vamos a pasar por aquí rapidísimo falta el paso el último bienvenido mi llave muchas gracias qué difícil es llegar hasta aquí llegar hasta hoy sí la verdad es que ya nosotros ya te teníamos tus multiproductos y la verdad sí, porque la verdad es que aquí todos te extrañan menos nosotros no, sí, yo sí dije que lo extrañaba muchas gracias dije que lo extrañaba yo dije que lo extrañamos ni siquiera dije que yo solamente lo extrañaba pero dijo que estamos completos pero dije somos lo que estamos y estamos lo que somos dije pensando en que ah, no va a estar para darle sorpresa claro sorpresa aquí estamos muy buenas noches Ecuador ay, sí ya lo dije yo como hombre más fuerte buenas noches Ecuador eso te sale perfecto claro sí, yo sí ya ah, ya le dijeron a la gente que distribuía el contenido no estábamos esperando ah, muy bien ay, sí lo hice tú estás pero no importa yo le doy la batuta porque tiene cinco minutos si tiene una fallita en el Facebook vaya a ser al YouTube le dijo entonces va a ser como que no dijo nada ya, está bien recuerden que estamos en vivo a través de Facebook ya a través de YouTube absolutamente gratis para todos y cada uno de ustedes elija la plataforma por la que quiere vernos y distribuye el contenido compártelo con todos sus amigos sus seres queridos para que así este programa de la banana reactiva y su comunidad vayan creciendo cada día más como ahora ellos me presentaron ya no sé qué voy a decir aquí a continuación porque bueno ya los presentamos llegó el fin de semana creo que los escuché por ahí quiero bailar así es y claro que quiero bailar yo quiero a jugar pero yo quiero aprender el paso de Eric Vicente o sea es único él lo vio en una coreografía y lo sacó y lo hizo perfecto claro tú no lo viste no, no lo vi pero si puedes repetirlo para yo aprenderlo cantémosle cantémosle ya a ver, vamos 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 a hacerlo el fin de semana quiero bailar el fin de semana pero después el pulantro ya el pulantro va por ahí bailando que es una de esas eso no, no, no me encanta como está ¿aquí? no, no no, no si no si no si no no si a mis llaves le gustan ayer fuimos tendencia ¿a dónde? aquí ¿qué? con mi amigo el de la no era así era así no, él era así que hacía así a mi cachito me salpica pero la cuestión es que ayer también nos prendimos y a la gente le gustó esa postura ¿cómo se llama? sí, no esa celebración la celebración romántica francesa le llamamos aquí ¿en serio? claro muy buena muy buena la gente si nos quiere bueno muchísimas gracias a todos por el apoyo por el aguante por los comentarios por las reacciones por la distribución del contenido de verdad de verdad muchísimas gracias a todos ustedes hacemos este programa con mucho cariño Sandy quiero saludar a él por favor pero por favor dice Gerardo Francisco Ponce saludos desde las playas de Bajo Alto muy bien saludos a Bajo Alto ya este perdón Cachuflín ya de ir por ahí también ya sabe que él se da sus vueltitas por todos lados y saludos para José Rolando dice es viernes y el cuerpo lo sabe sabe que tiene que abrigarse porque en Nueva York está helado saludos para nuestro amigo José Rolando abrazos fuertes para usted y en Nueva York también está pues Luis Argudo Luis le mando un beso un abrazo ya ya quiero verlo pronto ya pues hasta qué hora déjeme decirle que lo extraño muchísimo que está un ingrato conmigo beso oye qué así vamos qué pasa o sea que tú tú puedes coger y mandarle saludos a quien usted también le manda no no yo no estoy que le mando beso que lo quiero ver que tengo ganas y todo eso qué pena ya si usted no quiere decir ya no es culpa pero sabes que así como tú le mando saludos pero a mí sí me están viendo yo también le voy a mandar un saludo pero a mí sí me están viendo a mí sí me están viendo usted no lo está viendo va sí ahí está mi reina de corazón la reina de mi corazón Marisa Aria que está ahí mi gordita hermosa viéndome mi hermanita mayor ahí está la cachuplincha ahí está la cachuplincha María ahí está un beso gigante mi amor y un saludito para mi rey también para el padrino ahí está beso pronto vamos por esos limones beso porque ya le chiste recogerle dos sacos de limones y una planta de hierbabuena uy qué lindo no ya estoy comiendo de la hierbabuena te quito de pollo y hierbabuena sopa de pollo y hierbabuena no estoy encantado de la hierbabuena la hierbabuena le da un toquecito adicional a cualquier comida es de verdad claro yo tengo una hierbabuena que me hace pero buenísimo comida buena sí todo me hace buena ya está bien muy bien ahora sí vamos a empezar con el programa ¿les parece compañero? vamos a la paloma muy bien le voy a pedir a mi estimado Andros Project que se ponga la cortinilla de la paloma mensajera la paloma mensajera las noticias como son y en este momento me encanta preguntarle a mi queridísima bellísima respetadísima amadísima la potra la diva no canse escuchar en antes a los camerinos caballota la hermosa reconocida Sandy Sandy cuéntenos ¿cómo están las noticias? las noticias son una locura las noticias créanme vamos a hablar un poco de Qatar que hasta mañana hasta el domingo tenemos chance hasta el domingo y ahí dice caballota hasta el domingo tenemos chance el mundial ha dado que decir nosotros el lunes vamos a sacar a los más guapos por favor permítame poder trabajar con usted en esa edición por favor y con Andros porque yo tengo algunos candidatos con las mejores piernas las mejores pompis no sé no 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 hay si ves pues las mejores pompis las tienes tú ahí sales número uno seguro no ¿tú fuiste a Guaranacatar? claro yo estaba ahí en Qatar seguro sales si no no vas a salir si ves todo esto es porque andas mandándoles salud a Estados Unidos ¿verdad? ajá a Nueva York Luis otra vez ¿sabes qué Sandy mejor de la noticia porque yo mismo es que cojo la paloma y la voto ¿pero qué tiene que ver la paloma? la paloma mensajera es la noticia no debe de la noticia porque ya no ya no puede ya pues entonces ya quedamos en que somos panas pero causa dolor pero causa dolor demasiado dolor ¿por qué? ¿por qué tú me has me lastimas? sigue cantando es que ya no me acuerdo más la letra y no me dicen pero bueno vamos con las noticias mi querida Sandy Sandy bueno les decía que teníamos que hablar un poquito algo de lo que sucede en Qatar hemos visto todas las cosas locas que ha pasado en Qatar primero la gente que sí que no nos dejan vestirnos a ti que no nos dejan asado y todo creo que se me olvida el volumen ¿por qué? ¿por qué te están llamando hasta ahora? ya bueno es Luis no me tira es Luis bueno pero les quiero contar que hay alerta en Francia chicos previo al final por el contagio de tres jugadores de tres jugadores con el virus del camello es así como se lo conoce tres jugadores franceses han sido contagiados por el virus del camello una enfermedad considerablemente más grave que el COVID-19 así que me voy con la información es triste en realidad poder leer esto pues a vísperas de la final del mundial de Qatar de la selección de Francia pues tiene dudas para todo lo que ha sucedido pero les quiero contar que por la mañana de ayer pues se dio a conocer que por medio del técnico pues que anunció que hay otro futbolista más además de ellos dos que están con los mismos síntomas y se trata de Kingsley no sé si estoy diciendo normal usted me dirá Coman que tampoco pudo participar en el partido también tuvo fiebre por la mañana en Doha estuvieron pasando muy duro temperaturas muy bajas pero muy altas y pues estaban pasando momentos súper difíciles hemos tenido algunos casos de síntomas similares a los de la gripe dice el técnico estábamos tratando de tener cuidado para que no se propague y los jugadores han hecho un gran esfuerzo hicieron un gran esfuerzo en la cancha y obviamente su sistema inmunológico se resiente ¿no? por resentir como Esteban entonces pues el técnico explicó que siendo el protocolo utilizado hicieron todo lo que tenían que hacer pero que los futbolistas llegaron al tiempo a la final del domingo y sobre todo para que no hayan más casos pues se los hizo a un ladito ¿verdad? algunos se sintieron mal como Dayot se puso mal inmediatamente después del partido lo pasaron con Inglaterra pasa cuando hace tanto esfuerzo y de repente empiezas estás propenso a contagiarte por cualquier virus por cualquier situación y están tomando todas las precauciones necesarias el virus o síndrome respiratorio del medio oriente más conocido como el del camello es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus déjenme contarle para los que no saben se considera mucho más peligroso que el COVID y expertos de salud de todo el mundo indicaron que esta gripe es una infección respiratoria causada por el virus del síndrome respiratorio este síndrome es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2 mortal para algunos mortal para algunos y esperamos que los jugadores de Francia en realidad están con este virus del camello que ya lo sabemos ahora y que podemos hablar ya creo que como más específicamente que es por el coronavirus este se recupere pronto son tres jugadores de Francia bueno les agarra el virus del camello tanto camellar seguro sí empezate con tu chiste agrio si ves por hecho que la gente se va no se ha ido porque te mandan unos chistes agrios actualizando un poco la información ahorita que estuve detrás de los camerinos aumentaron dos más dos más no me digas pobrecito y según la gente las teorías conspirativas a través de internet que sí que le están regalando la Copa Argentina porque están haciendo todo este teatrito para sacar jugadores esperando el domingo porque no pueden el domingo claro Varane Kingsley Coman estuvo bien pronunciado por cierto no le dije nada pero sí Kingsley Coman entre otros jugadores están ahí pues lastimosamente digamos que en una especie de cuarentena Adrián Rabiot Adrián Rabiot correcto Sandy qué pronunciación yo le enseño tú le enseñaste pronuncié yo le enseño a hablar porque no sabe pronunciar no sabe pronunciar bueno y bueno complicado esperemos que tampoco no se nos haga una pandemia del virus del camello más que todo porque no es que más fuerte y además imagínate los jugadores entrenados todos los días y en un clima que no han estado nunca en su vida eso es lo que dicen que el clima es muy bajo y las temperaturas son muy bajas claro entonces ellos sacándose ahí el aire con los entrenamientos claro y bueno los entrenamientos y durante los partidos y aparte los partidos claro bueno es conocido medio oriente por tener su clima muy bajo o sea baja temperatura en las noches y vuelta en las tardes o en el día sube muchísimo la temperatura entonces ese desnivel de temperatura yo supongo que les ha causado un grave un grave en todo porque imagínate nosotros nomás cuando vamos a la sierra que ya se nos parte el labio que comenzamos a moquear que tal dos o tres días y hay mucha gente como yo que hace unos cuatro años no podía ir al frío porque me enrochaba era alérgica ah en serio si tenía que tomar pastillas para poder ir ah no sabía yo lo que si es te da el soroche que el soroche comúnmente es me agarró la altura si como un desmayo como un desmayo muchachos si yo les digo que me quiere agarrar el soroche en este momento si no 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 puede darte el soroche no te va a dar el soroche en este momento porque aquí estamos en vivo y se nos sube el rating ah no sé es que no sabes yo te dije deja de parate tieso parate tieso ponte duro está tieso y si y ahí me tira la pata el corajón aquí los nervios el soroche así que mejor respira y contrólate porque no podemos tener gente desmayada en vivo así que vamos a continuar mi querida Sandy Sandy vamos a continuar nos quedamos allí con las noticias internacionales de verdad esperemos que se recuperen pronto que no sea tan fuerte y que sea una gran final y que sea la gran final que esperamos todos porque tiene que ser un partidazo eso es lo que esperamos eso es lo que esperamos no que el uno sea más que el otro que los dos se den duro ahí en esa calle correcto que esté sola tú ya vas a recuilar el carro ya mantente sola ay fuera bueno Dios mío hoy día sí que el cachiflín estuvo cuy de cuy de carro ese solazo que hizo en la tarde viste santísima madre de Dios y me tocó correr porque un mami me vine a dar una moneda de 5 centavos le digo ya lo alcanzé a dos cuadras y un patrón se confundió me dio de 5 era de un dólar ¿qué te dijo? no, no esto mismo te quería dar o sea tú le pones tarifa es que no ya me dan 5 latas ya me dan un dólar pero 5 centavos no, pues si la hora vale un dólar ¿va? tú también tienes tarifa ya tiene que pagar ya tiene una semana que pagar como ya era mi amiga ya tienes que pagar cuando tú vacilabas cuando te la declaraste ¿y esa moto? ¿y esa moto que está fuera? ah no, eso es mi ya con eso hacemos la vuelta ya ve o sea, usted no paga claro, nosotros no pagamos ya tenemos un convenio 5 historias como tú ya terminaste conmigo tienes que pagar la tarifa y como tienes más de una semana que ya no somos nada tienes que pagar mucho más no, tienes que pagar mucho más somos ¿sí ves? amigos ¿sí ves? muy amigos son mejores amigos ya está en la prensa ya está no, no igual tienes que pagar que no te me hagas la loca yo no tengo que pagar absolutamente nada señora canchita por favor señora me pagues el bono vamos con más información y nos venimos hasta Ecuador y quiero contarles una noticia que para algunos les ha de gustar estoy viniendo en camello venga, se vengan en camello en camello a mí me voy a esa bola en camello una bola de camello ¿cómo será no? subirse en camello tiene que ser increíble lo máximo super alto yo sí no, yo estoy me montando a caballo pero por supuesto sí, ese caballo es chúcaro se paró y yo caí encima de la postema de caballo todo chile de patria estaba de blanco parecía ángel ¿cómo dijiste? disculpa no, postema ¿qué es postema? la cococita la cococita la cococita no entiendes nada ¿vienes desaznado? me dicen burro pero no es por él entonces ¿por qué? porque eres un man que en camello burrea trabaja burreo todo el día sí se toca acción va ella lo sabe vamos a continuar Sandy Sandy les decía que no sé si esta noticia les puede gustar a algunos algunos a otros como a mí me cayó como que como un balde de agua fría hay un nuevo horario de atención de bares y discotecas señoras y señores camitas y caballeros exactamente y se amplía desde este 15 o sea ayer ya la gente puede bueno ya hay una autorización de venta de bebidas alcohólicas y otros tipos de establecimiento y hay una hora indicada y se lo voy a decir en este momento señoras y señores los bares desde ayer y las discotecas en el Ecuador tendrán un horario extendido hasta las 4 de la mañana ¡qué rico! según la más reciente disposición del ministro de turismo se emitió ya este acuerdo eso significa una hora de funcionamiento más frente a disposición anterior de septiembre pasado cuando el ministro de gobierno estableció que la operación de esos tipos de negocios no pueden superar las 3 de la mañana de lunes a domingo señoras y señores la disposición entrará en vigencia a partir del 15 de diciembre en todo el país a excepción de la provincia del Guayas Esmeralda de Santo Domingo de los Sáchiras que están recordemos en estado de excepción en la que la normativa se aplicará una vez que concluye el toque de queda dice la cartera de turismo en estas provincias el toque de queda se termina precisamente este jueves por lo que recién hoy viernes ya podrán acogerse los nuevos horarios o sea ya ahora es todos los gobiernos autónomos descentralizados y GAT municipales que cuentan con regulación propia en cuanto a los horarios de funcionamiento deberán actualizarla conforme a lo establecido en esta normativa dice el ministro de turismo que quiere decir esto que aunque ellos cada persona aquí cada gobierno descentralizado pueda decidir ahora se tienen que acatar a esta ley que ha dicho el ministerio de turismo o sea 4 de la mañana bares y discotecas que les parece chicos y también me imagino que licorería o sea se va a poder chupar ya libremente 4 de la mañana está bien o sea ya necesitamos que se reactive la movida para ir a hacer la agüetica hasta las 4 de la mañana ya uno puede camillar vender los chupitos usted no tiene calor no yo no tengo calor solo yo estoy de hecho yo creo que empezó a hacer calor porque garbó un poquito afuera y comenzó a levantar el vapor pero antes de dar las opiniones de mandar saludos por favor tenemos a Jocelyn Valeria buenas noches nos dice muy buenas noches bienvenida pase tome asiento tenemos muchísimo espacio ella es mi amiga la Jocelyn Valeria ella sí la monta la yema sí ya mismo viene el Luisiana monta la llego Andy Moreira también nos manda un saludo y nos dice que le ayudemos a promocionar un bingo solidario para este domingo será en la cancha de la Iberia el bingo iniciará a la 1 de la tarde para la gente que esté interesada en jugar bingo claro déjame pasar rapidísimo este llavecito está pasando por un momento de un quebrante un familiar que está delicadito un quebrante de un familiar sí que la familia un familiar está pasando una necesidad urgente y la verdad que van a hacer ese bingo no recuerdo si es este fin de semana en las canchas de Liberia así que los que puedan colaborar ahí contáctense con Andy Moreira es un parcerito un pana que por ahí le da una vueltica que otra así que colabore en la llavecita muy bien Luis Correa también nos pone activados y Johan Tigre nos pone buenas noches hola como estamos Luis Correa es el papá de la Luisiana Montalayegas sí él es el papá es mi compita ya le dije que voy a ser el padrino de la Luisiana sí ya le dije yo voy a ser el padrino yo voy a comprar la la lo que hacen los padrinos si no estoy comprando esos cuartones para hacerle los carritos con tapillas de cola así allá y es que no entonces no diga no pidas el padrino pues es que no y si es un juguete también pero no pidas el padrino si no tienes plata porque el padrino no solamente tiene que darle el juguete entonces le da los recuerdos bueno ponerse de acuerdo con el compadre correcto sabe que en mi casa tengo dos manteles ahí le hacemos el vestidito a la bebe y los recuerdos ahí nos vamos al parque color después hay una florcita bonita le echamos formol y spray se hacen como madera le ponemos ahí el nombre de Luisiana Montalegueva muy bien oigan bueno ya entrando en el tema de la opinión de la noticia que nos ha traído Sandy que a partir del día de ayer comenzó a regir esta ley que se puede estar hasta las 4 de la mañana eso solo se va por el mes de diciembre o ya será largo yo no sé que según lo que vaya pasando claro vamos igual a ser como un tema de ver como va actuando la gente y tal porque yo recuerdo hace muchos años no había un límite de tiempo como para estar en un bar o en una discoteca ya el límite lo proporcionaba cada bar cada discoteca si eran amanecederos pues se amanecían obviamente no es que antes no habían amanecederos por eso mismo porque claro todos se amanecían porque la gente salía de mañana de la discoteca claro pero ahora vamos a ver por favor gente que vaya a salir a las discotecas que vaya a salir a los bares o que vaya a comprar en las licorerías si va a tomar invite no mentira no bueno si quieren invitar está bien pero si va a tomar por favor no conduzca busque a alguien justamente hoy estuvimos por ahí en un secreto estuvimos por ahí y nos dijeron oigan si van a tomar por favor o vayanse en taxi o busquen un conductor designado o invitenlo a Cachufli para que conduzca y ahí ya les hace la huetica claro también Cachufli tú sueles vacilar hasta muy altas horas de la noche mi llave la pena que a mí me toca amanecer porque los gustitos de la Chandy no son fáciles de llevar tú sabes ella come puro fino filete miñón salmón caviar no caviar si me hace caviar a veces pero yo le digo que es normal filete del millón dice que como filete del millón si del millón del millón si es que carísimo se mueve yo solamente compro la pata la hago partir a ese hueco como es la médula ahí está buenísimo el colágeno mira como yo estoy yo prefiero otro colágeno si va si va las patitas del pollo yo tengo patitas de gallo no me vengan a estar me diciendo patitas de pollo oye pero bueno ustedes coméntenos o déjenos en los comentarios van a o les gusta esta noticia que sea hasta las 4 de la mañana espectacular por mí que la gente se divierta que la gente haga lo que le guste me parece espectacular si a mi me gusta y espero que por favor que por favor tengan mesura usen la lógica de la cabeza vayan a divertirse ok se van a tomar sus tragos y tal pero por favor usen la lógica no se estén peleando con otras personas dentro de los bares dentro de las discotecas no se estén apuñalando ni disparando ni nada de eso inviten inviten para cuidarlos porque tú sabes que ya está borrachito se va a quedar dormido en la banca yo los puedo cuidar yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo primero porque tenemos un nuevo rebrote de COVID en una discoteca estamos todos cerrados o sea la gente está encerrada bailando el sudor el este no o sea es momento de cuidarnos segundo tenemos la delincuencia a flor de piel entonces salir tal vez tú no estás en nada malo pero sales y eres de esos que bingo te encuentras una bala perdida o alguna cosa ayer justo veía las noticias nosotros siempre tratamos de no dar crónicas rojas de no dar cosas negativas ni que ella se ha enterado y que lo ha visto en todos lados pero ayer por ejemplo vi de un joven no sé qué habrá pasado con él solo leí que lo vean que al estilo sicariato lo mataron y ven su bicicleta saliendo del trabajo a su casa por el aguador entonces es difícil la verdad claro pero o sea a ver también ponerle límites a las personas como este límite que lo han abierto en este caso hasta las 4 de la mañana ya está queda en cada uno démonos cuenta del ejemplo nórdico de la gente en Noruega por ejemplo ellos le dieron permiso para hacer lo que ellos quieren pero lógicamente individualmente cada uno vio lo mejor para sí mismo si usted tiene miedo de salir a la calle si usted no le gustaría enfermarse de COVID o usted se quiere cuidar entonces no salga no vaya es que qué lindo no qué lindo acuérdese lo que pasó con nosotros el año pasado Erick yo no salí pero usted sí correcto usted regresó y nos contagió así es entonces cuál es el problema yo no me voy al trabajo porque los chicos si salen y yo no o sea de eso no se trata se trata se trata de cuidarnos si usted se va a ir por favor utilice la mascarilla debe ser responsable porque a lo mejor a usted Erick le hizo mal una noche el COVID pero a otras personas una noche por eso pero lo que hablamos es la lógica individual de cada una de las personas si ya le dejaron hasta las 4 de la mañana tampoco se va a ir a desvelar ahí ya cuestión de caso no pero cuando te embalas te embalas ah sí pero es que esto ya es cuestión de autocontrol ya si la misma sociedad o la misma persona yo sí o sea si es psicológicamente como la Sandy que está hablando para hacerle la psicosis a la gente yo sí yo tampoco digo que hasta las 4 que no hasta las 6 hasta las 6 de una vez ya que llegas con el pan a la casa imagínate con el cebollón porque una vez por todas te quitas el chuchaski de una vez pero dicen que mejor el caldo de gallina ay no el cebollano yo he escuchado el caldo de gallina esta también es otra chuchaski no yo también no pero si pasas chuchaski sin beber acercas correcto este es el más horrible de todos los chuchaski este es el peor claro porque ni siquiera disfrutaste y tienes chuchaski te ha agarrado ese chuchaski y te duele la cabeza y no puedes con tu vida ya creo que se vino el choroche claro ya se vino o es colesterol yo creo que es choroche ah bueno aguántate falta nada para terminar el programa y te desmayas ok así que aguanta muy bien gente por favor todo el mundo a controlarse todo el mundo a cuidarse porque bueno ya saben lo que pasa si no se cuidan y bueno ya saben lo que dijo Sandy es correcto pero también cuídense cada uno depende de cada uno exacto por favor de verdad les digo chicos hay un rebrote de COVID como ustedes no tienen idea no solamente hoy yo me fui a hacer un hisopado al subcentro gracias a Dios salí negativo pero hay muchísima gente haciendo un hisopado muchísima gente con problemas respiratorios los niños o sea de verdad los peladitos están cumpliendo los achaques ahorita hay que tener mucho cuidado y cogiendo el sistema de los peladitos hay escuelas que ya no están mandando los papás a los niños de escuela que no pueden mandarlos los niños no mandan a los papás los papás ya no están mandando a los niños a la escuela porque ya están llegando con gripe con todo y por más que tú cuidas a los niños por más que tú cuidas a los niños se enferman y los niños llegan con con esa gripe en la casa tienen a su abuelito a su mamá a su papá y la movida se pone a grabar así es muy bien yo creo que deberías leer el comentario que nos acaban de poner en este momento a través de nuestra cuenta de Facebook por favor bien estimado no te sale muy bien lo haré yo nos pide Johan Tigre que enviamos un saludo muy cordial a su mamita que se llama Johanna y a su tía Pucha que se encuentran con ella así que por favor le mandamos un saludo un saludo para ustedes esperamos ah ya sé quién es el Mopri correcto dice Johan Tigre si es el Mopri ahí está el Mopri le mando un saludo le hice una cochita chula es una chulita de corazón es la de Menechita si la tía Pucha un beso gigante para la tía Pucha también la llave barcelonita de corazón un beso gigante para toda esta familia muchísima son muy lindos son muy lindos muy bien cuéntame que más tenemos yo si le voy a contar algo muy interesante y muy importante ok a usted le sirve la nariz si a usted también a mí este huequito se me estaba afectando por una movida un frijol que se me metió ya pero les voy a contar algo muy importante no sean dos proyectos póngale por favor face así verdad ajá desarrollan una máquina para medir el sentido del olfato y detectar la dimensia pueden creer esto como una máquina que ayuda al sentido y detecta la dimensia muy bien dímelo como es les cuento la multinacional tecnología y el entretenimiento de Sony ha desarrollado un dispositivo que ayuda a medir el sentido del olfato y que espera se puede utilizar en los hospitales para la detención de la temprana demencia el equipo produce 40 a ver se produce 40 dólares distinto de una forma manera diferente ya sigue instantáneamente dice que el operador selecciona a través de una aplicación que los sujetos se puedan mandar de una aplicación de un celular mandan los olores y la máquina los detecta los detecta la tecnología y la ciencia están avanzando cada vez más que nos demuestra que ya podemos comprobar una enfermedad que imagínate como la demencia que va de la mano con el Alzheimer el Prad Prad Prankinson eso el Prankinson el Prankinson entonces mire imagínate la tecnología y la ciencia o sea la movida está fuerte yo la nariz la verdad es que yo hago cuando tengo gripe claro es muy interesante el tema mi estimado Cachuflí muchas gracias por traerlo al programa muy bien muchas gracias más ahorita te doy tu dólar resulta muy interesante el hecho de que por por el olfato van a sacar van a poder detectar demencia en las personas muy interesante increíble demasiado increíble imagínate por el olfato como hueles o lo que gotas lo que espiras es muy interesante si y bueno la ciencia va avanzando tanto en estos días que hace 3 días exactamente o 4 bueno no sería exactamente aproximadamente vi una noticia en la que ya en este momento los científicos han llegado tan lejos que ya ahorita mismo no pueden o no necesitarían de una madre biológica para crear una persona que lo pueden necesitan los embriones y ellos ya tienen su propio vientre artificial y los niños crecen ahí desde bebés desde fetos van creciendo ahí y la misma máquina los da luz o sea pero donde donde en United States of America yo me voy para allá porque esta me no crean claro y eso ayudaría a muchas personas que no pueden tener hijos o biológicamente no pueden y que ya en este momento están pero es super fuerte super heavy o sea si imagínate crear la vida desde digamos que de cierta manera de una forma científica más no tan natural forma biológica lo tradicional ¿no? pero ahora pueden ellos crear vida en un futuro más cercano de lo que parece ya no porque normalmente se hace esto de alquiler de vientres que vienen y ponen el feto el embrión fecundado y lo ponen ahí y la persona que tiene el vientre pues no es su hijo sino es hijo de otra persona así mismo como el alquiler de vientres se realizará pero ya en una máquina especializada para generar niños y esto le ayudará a personas que no puedan tener hijos biológicamente que no tengan tiempo o que por su trabajo no puedan modificar su cuerpo como modelos bueno futbolistas femeninas bueno eso les ayudará y mira como va avanzando la tecnología con el paso de los años ya en el futuro no sé si en unos 50 o 100 años si que estamos vivos y si que está vivo aún la humanidad a ver si nos cayó alguna boca o algo pues seguramente tendremos muchísimas otras cosas que no nos imaginamos en este momento la plena que yo creo que me voy a congelar tú ya estás congelado en el corazón de Sandy no no ya está mal corazón de chancho no quiero tener para medianoche tener que comer yo con la Sandy no ¿qué es eso? ¿qué canto? no sé así sale el de Bayron Caicedo corazón de cura no quiero no no creo que sea Bayron Caicedo corazón de cura corazón de chancho pero el cura tampoco puede comer pues ¿dónde hay tu cura que come que come chancho? chancho pero bueno te voy a interrumpir ahí mi querido gachuflín sí porque tengo otra sí por eso te voy a interrumpir en este momento y le voy a pedir a mi estimado Andros Project que por favor muy encarecidamente se mande la pausa publicitaria y le voy a pedir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Saben qué? Les voy a seguir contando. ¿Ustedes lo conocen a Cristian Crasto? ¿Quién? A Cristian Crasto. ¿Cristian Cratos? Crastro. ¿Castro? Ah, Cristian Crastro. No podrás olvidar. ¿Es eso? Que te amé como yo nunca imaginé. ¿Qué pasa con mi compa Cristian? Les voy a contar. Gracias el tributo a José José. Mis respetos. ¿Está bien? Sí. Claro. Pero este chico es de rosmoro con ketchup. Muy bien, cuéntame. Les voy a contar. Cristian Crasto y su exigencia. Abre bien, Castro. Cristian Castro. ¿Cristian Crasto? ¿Por eso te dejé? ¿Sí ves? Por lengua mocha. Si ves otra vez y estás diciendo al público, tú me dejaste. Ya, ya. Yo te dejé. Ya, ya. Yo te dejé. Tienes que cantarle la canción que dice, tú me dejaste caer. Pero la vecina me levantó. Bien por ti. Pero me levantó porque de verdad me estaba queriendo entrar a su casa y me levantó del picho que me caía así porrazo. Ahí perdió otro diente. No, pero ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo. Hasta ya me estoy tratando de olvidar su... Ya. Ya, le voy a contar rapidísimo. El cantante mexicano Cristian Castro llegará a Ecuador hoy para bailar. ¿Hoy? Sí, hoy llegaba. Miren, es el santito. Hoy a las ocho de la noche. Uy, no me lo llamó. A mí tampoco. A mí me llamó papá. ¿Te llamó papá? O sea, que tú eres el papá de Cristian Castro. No, es mi hijo papito. Venga, cuídeme el carro. Entonces, ya le. Ya le licenciado. Yo cojo y me voy. Déjame contarle. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Llegará, o sea, llegaba hoy. Hoy a las ocho, para un debut a las ocho de la noche. Hoy brillará un show con la artista Karina en el centro de convenciones de Guayaquil a las ocho de la noche. Bien. Voy a creer. Se conoció que Cristian Castro realizó varias peticiones al equipo de producción para su llegada, entre las cuales se destaca que tiene una excepcional. O sea, la demás es finito. Es Cristian Castro. Tiene que tener, pues. Les cuento rápido, la cual preparará platillos netamente mexicanos, lo que incluye desayuno, almuerzo, piqueos y hasta merienda. O sea, más es finito. No quiere que le preparen solamente comida mexicana. Es que más no sabe lo que es un encebollado. No, no. También hay mucha gente que, muchos artistas que piden comer la misma comida de ellos siempre porque les cae mal. Correcto. Si, a mí me cae mal. O alguna cosa y puede hacerles daño. Claro, por ejemplo, no puedes irte a comer de buenas a primeras una persona que nunca ha estado aquí en Ecuador y que de buenas a primeras venga a intentar poner y comer guatitas. Imagínate, no se puede. Le puede hacer mucho daño. Hay muchas personas. Imagínate que se vaya a comer una guata con librillo. Puta. Es que el carro que está haciendo ya afuera me hace como que convertirme. Muy bien. Y claro, si tú comes comida de otro lado que nunca has comido, te puede llegar a ser más. No digo que siempre, pero en algún momento. Pero eso pasa también cuando el costeño va a Cuenca o a Quito. No, no es en igual medida. No es igual, claro. Vienes de México comiéndote unos tacos, unas tortillas. Ellos tienen totalmente una forma diferente de comer. Yo también me como una tortilla. Una birria. ¿Me puedo levantar? No, no. Yo quería darle una recetita de cangrejo al ajillo. Ahí viene, ahí viene. Ya. Muy bien. Continuamos, por favor, mi estimado Cachuflín. Disculpe. Dele, dele Cachuflín. Ya. ¿Qué? Dele su noticia. Ahí están mis noticias. Ahí están mis noticias que les comentaba que Cristian Crasto está súper exigente con la movida de que quiere su jama, algo exótico, algo bien pegado. No lo sé yo, pero lo ha dicho usted. Claro, y mejor si tiene una chef personal. Así que, bueno, vamos, antes de continuar el programa, vamos a pedirle, mi estimado Andros para que se mande una vez más la pausa publicitaria, por favor. Gracias. 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 Muy bien, volvemos con más de la banana reactiva. Muchísimas gracias a todas las marcas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por el aguante, por apoyar este programa que lo hacemos con mucho corazón para todos y cada uno de ustedes. Entonces, un mandarle un saludo a Angelita Vélez que nos está viendo en este momento y nos ha escrito, hola, los estoy viendo. Y claro que nos está viendo. Echa el amor de mi vida. Angelita Vélez los está viendo. Correcto. Echa el amor de mi vida. Que ya le mandarle un saludo. Amor bello, te amo, te amo mucho. Nos vemos el domingo, ¿ah? Para ser el amigo secreto. Ah. Sí, que ella siempre me invita así. Ella sabe que yo soy muy pobre. Muy bien. Vamos a continuar con el programa. Le voy a pedir, por favor, a mi estimado Andros Frey, que se mande la cortinilla deportiva porque esta es la última vez que vamos a hablar del mundial, el sexto lunes. Así es. El lunes, el lunes. El lunes, el lunes. El lunes, el lunes. Este es el antepelúltimo, así que ruedatelo, pelado. Muy bien, estamos en la sección deportiva dentro de la banana reactiva. Dos cositas rapidísimas. Primero, el día de mañana, a las 10 de la mañana, Croacia versus Marruecos. Y el día domingo, la gran final esperada, podrá Lionel Messi ganarle a Mbappé en la final entre Francia y Argentina, o a su vez, Argentina contra Francia. Les voy a preguntar esto, mis compañeros. Quiero que ustedes me digan el pronóstico primero del partido de mañana. Croacia-Marruecos. Rapidísimo. Croacia. Yo digo que va a llevar Croacia. Croacia le gana a Marruecos. 3-1. 3-1. Gran pronóstico. Bien pegada. Me encanta. Sandy. Yo digo que gana Marruecos 2-1. Que gane Marruecos también es espectacular. Por eso es que no somos amas gemelas. Nunca lo vamos a hacer. Sí, somos media naranja. Ni medio pomelo. Yo creo que el partido de mañana va a quedar 2-2 y se va a definir en penales. Bueno, también es bueno. Sí, también es espectacular. Y el día domingo, la verdadera, ¿cuánto crees que queda Argentina-Francia? Depende. Depende de qué? Si siguen contaminados. Ah, bueno, claro. Esto también, es verdad. Si están contagiados con el camello, se jodió, ganó. Claro, yo creo que hasta podrían llegar a aplazar el partido, ¿sabes? Podría pasar, claro. Claro, si se siguen formando, podrían llegar. Yo creo que no, es solamente es a Marruecos para que llegue nomás el otro equipo y llegue allá para que gane. ¿Tú quién crees que va a ganar? La plena es que yo digo que Ecuador. Ecuador ya está eliminado, entre Argentina y Francia. Apure. Argentina. Argentina. Sí. ¿Cuánto a cuánto? 1-0. ¿Gol de quién? Del jugador que va a la defensa. ¿Cómo va a ser Messi? Del Messi. Álvarez, Álvarez también me parece guapo. No, no, a mí me gusta el Messi. Sí, 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 tiene su pinta. Sí, el más guapo. Yo creo que todavía tiene que crecer un poquito más. Sí, sí, pero yo me refiero a que tiene lo suyo, pero el partido anterior todo le salió. Todo, todo le salió. Corrió en línea recta y le salió gol. Todo le salió, la verdad que sí. ¿Usted, Sandy, Sandy? Yo creo que Argentina, y no solamente porque quiero que gane Argentina, sino porque estoy segura de que Argentina va a ganar. Y la verdad, la verdad es que yo no quiero que se vayan a los penales porque los penales es una lotería y yo sí quiero que Argentina gane 2-1. 2-1. Ajá. Muy buen marcador. Yo creo que no se van a ir a los penales, pero en el tiempo reglamentario, que son los 90 minutos, van a terminar empates 2-2 o 3-3. Y en la prórroga, en los 30 minutos adicionales, ahí se va a ver al campeón y yo creo que va a ser Argentina y la va a terminar ganando en el 120 con un gol de Messi de tiro libre. Miren, Diablo, le di todo el pronóstico, les hice spoiler lo que va a pasar en la final. Me parece bien, vamos a ver. Con eso, le hacen cuatro estatuas a Messi en Argentina. Si pasa eso, le invito al cine a ver el avatar. Si no, se fregó, usted tiene que pagar. Por favor, igual, sea como sea, nos vamos al cine a ver el avatar. Bueno, estoy bien. Me encanta. Ustedes están haciendo planes los dos. No, todos, nos vamos todos con Andro. Yo ya no quiero irme con Andro. Nos vamos todos, Andro, tú, Sandy y yo, menos Andro y tú. Ajá. Si viste, Andro, por eso es que esta madre, sí, esta cobra el bono y ya se quiere ir. No, bueno, quisiera yo cobrar el bono ya. Claro que sí, pero bueno, esa es la información. Ustedes déjenos los pronósticos en los comentarios para nosotros también saber qué hace. No es que... Son los piojos. Son los piojos, pero los piojos no se matan así. Son piojos voladores, ¿ves? También chupatán. Son churruminos. ¿Qué es un churrumino? No, ché, pero se escucha bonito. No, chile apiudito. Pero le tica, ¿no? Sí, un poquito. Pero yo creo que es el gel. No, ¿qué te pones el en esa cabeza? Quizás la crema de peinar te está haciendo mal. Yo creo que... De peinar. A saber. Sí, ¿por qué no se peina? Bañese. Es una basurita. Es una basurita. Salió corriendo el chabat. Pero bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa. Hoy, día viernes. Pero hablemos del bingo. Vamos a ayudar. Vamos, por favor. Usted lo tiene ahí, porque yo salí a la página, por favor. Vamos a, claro, vamos a ayudar con lo del bingo. Nos dice Leslie Romero. Buenas noches, amigos. El bingo se realizará el domingo 17. Aquí hay una pequeña corrección. El domingo 18 de diciembre del presente año. A la una de la tarde, el valor de la tabla es de un dólar. Y la dirección es el sitio La Iberia, barrio C de junio, cancha principal. Los fondos recaudados serán para la señora Dorita Jaramillo, pueda continuar con sus tratamientos, ya que sufre de venas varices y, lamentablemente, se le reventaron. Uy, qué dolor. Qué dolor, qué dolor. No solo con pensar en... De hecho, mira, yo sí te puedo decir que más o menos si me empapé de caso y para de movida, la señora sí necesita mucha ayuda, muchísima ayuda. Por esa misma razón, toda la familia está haciendo este bingo. Así que los que puedan, escríbanle a... Leslie Romero. Leslie Romero, contáctense con ella. Y apoyemos, apoyemos, ayúdenla ahí. Yo tengo la pena que yo les he hecho una vuestica por ahí, pero vamos a ayudar. Mira, hoy por ella, mañana, por cualquiera de nosotros, así que vamos a ayudar con ese granito de arena. Si no puedes ir a jugar el bingo, ¿sabes qué? Denme unas cinco tablitas, igual, las regalas, no sé, las donas, porque alguien más la juegue. Una ayuda no está mal. O sea, hoy por ella, mañana por nosotros. Por cualquiera de nosotros está por ti. Así que vamos a colaborar. Claro, por nosotros, no más decías, no, por ellos también. Claro, puede ser por ellos también en algún momento. Así que, bueno, si pueden apoyar y pueden colaborar, pues enhorabuena, comuníquense con Leslie. Bueno, ya les hará. Si no quieren ir a jugar o no pueden ir a jugar, pues de pronto una transferencia. Si creen que es muy poquito, créanme que no. Con lo que puedan, pueden aportar. Pueden ayudar, un regalito, algo, alguna cosa. ¿Cuándo es el bingo? El domingo. El domingo, a la una de la tarde. Claro que sí. Pero bueno, con esta información, ahora sí nos despedimos, mis queridos compañeros. Recuerden que es viernes, se puede estar hasta las cuatro de la mañana en los bares. Por favor, con mesura, usen mascarilla. Si va a beber, no conduzca. Por favor, no consuma otras sustancias y las mezclen ahí. Por favor, todo el mundo con la cabeza, pies de plomo, dijo mi abuelita. Todo el mundo pensando correctamente. Vamos a despedirnos, por favor, mis estimados cachoflim, flim, flim. Suéltalo. Lo que sí le voy a decir al mundo entero y a todas las personas que están aquí, al menos machal. Machal, por favor, a las personas, más empatía. Más empatía para que puedas vivir tranquilo y en paz. Vive la vida con plenitud, sin relajo. Todo se puede llegar a la vida solucionando, pidiendo de favor las cosas. Si no tienes empatía, mejor quédate en tu casa, enciérrate, pon un candado y bota la llave. Vienes, no salgas si no tienes empatía. Mi gente maravillosa, un beso giganteco para cada una de ustedes. Mis fans, hermosísimas. En Villamil Playas, en Guayaquil, en la Perimetral. Ayer también estuvimos en... Ahí donde estaba... En La Chafera. Un saludo gigante para toda esa gente maravillosa. A todas esas people del puerto, a todas. A todas en Machal, afuera del mundo. Fuera del mundo. Fuera del Ecuador. Fuera del Ecuador, un beso giganteco. España, Rucha, a Madagascar. Ahí estamos los Dragon Bocheta. Un beso gigante. Y vamos a ver a los teletubios hoy día. Chao. Y por cierto, sí existe Madagascar. ¿En serio? Sí, claro. Es una isla. Y Tasmania también. Del demonio de Tasmania sale de una isla. Sí, yo sí creo que sí existe Madagascar. Por favor. Porque yo hoy día vi a Gloria y a... ¡Ey, yo se me olvidaba, muchacho! El día de ayer rifamos, regalamos una canasta navideña y la plena. Hoy la vinieron a retirar. No sé si Andros Proye tiene por ahí la imagen. Ahí está mi querida amiga Jennifer Vera, que hoy vino a retirar su canasta y ni sabe. ¿Vas a contar eso? Sí, es que la señora Jennifer va a hacer reír. O sea, ya le ayudamos a sacar afuera del estudio su canastita. Se va a montar a su taxi, coge su canasta y ¡plah! Se le defondó y todito en el piso la llave. ¡Chuta! Y lo peor es que me va a abrazar así de la emoción. Ve a abrazarme de frente, por detrás me abraza y se le enganchan los braques en mi camisa. Sí, no, no. Si para salirte malgo hay, pues este día fue. Ahí sí se le embarró el todito, se le cayó todo y se le enganchó los braques en la espalda de Cachoflip. Ya me dejó una muela ahí, yo dije, ahí ya se sale, ya me la pongo nomás. Nada, claro. Muy bien, Sandy Sandy, por favor. Vamos, pásenla súper bien, disfruten del fin de semana. Que este final del mundial sea como usted quiere, como nosotros queremos. Ya sabe que tiene que hacer lo que usted quiera, lo que le dé la gana sin lastimar a nadie. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes, por la bendición de Dios, nos encontramos a las siete puntos. Un beso para todos. Así es, muchísimas gracias. El lunes, siete de la noche, como le dijo Sandy, una cita entre ustedes y nosotros. Nos vemos, muchísimas gracias. Goodbye. Ay, es bueno. Yo te amo, mi amor. Tenga cuidado con mi banda, tengas cuidado. Que ese corito que traigo si tiene tumbao. Tenga cuidado con mi banda, tengas cuidado. Que ese corito que traigo si tiene tumbao. Tenga cuidado con mi banda, tengas cuidado.